escandalizado por lo que él considera una farsa el antiguo ministro del interior está tratando de reabrir el caso la muerte de los chicos se hizo solo para comprar el silencio si se hubiera llevado a los chicos a juicio si se los hubiera arrestado y llevado ante un tribunal de justicia habrían declarado y entre otras cosas habrían dicho por qué habían ido a ver a Baba en Arkansas los padres de Alaya Ram también pedían justicia y estaban seguros de que la conseguirían Al y yo íbamos conduciendo y Dios mío, esto pensábamos que teníamos información para acabar con esta gigantesca organización los Ram acudieron al doctor Michael Goldstein con la historia de su hijo es el presidente internacional y tiene a su cargo la dirección de la organización por todo el mundo también es médico por lo que él no tuvo reparos en contarle toda la dolorosa historia y de septiembre de 1999 al principio parecía horrorizado y muy alterado y alterado y dijo me horroriza pensar que 25 años de mi vida no han servido para nada y añadió hay que restituir la fe y las palabras no van a ser suficientes es verdad y esas fueron sus palabras me miró a los ojos directamente y me dijo eso y eso me dio esperanza Michael dijo voy a ir personalmente a hablar con Sai Baba sobre este asunto voy a ir a hablar con él y por favor no se lo contéis a nadie hasta que pueda volver a hablar con vosotros el doctor Goldstein fue a la India a aclarar el asunto con Sai Baba en la primera entrevista que le hicimos se negó a discutir cualquiera de las alegaciones negativas sobre su gurú volvimos a preguntarle varias veces se negó a respondernos pero pensábamos que estos asuntos merecían una respuesta así que decidimos filmar secretamente al doctor Goldstein en su casa de California para descubrir cómo había llevado a cabo la investigación del asunto de Alaya en cuanto a las acusaciones sus palabras textuales fueron si quieres luchar contra los calumniadores tienes que ponerte a su nivel no lo hagas la investigación que el doctor Goldstein tenía en mente era bastante diferente de la que tenían los RAM regresa, me llama y me dice bueno, he hablado con Sai Baba he hecho lo que te dije que haría el Swami me ha dicho que es puro Michael me dijo mi corazón y mi mente están con el Swami haz lo que tengas que hacer sí, le dije eso, sí ¿le parece eso suficiente investigación, doctor Goldstein? sí, lo es para mí es suficiente un momento ¿qué pasa con lo de las palabras no van a ser suficientes? hay que restituir la fe esos 25 años perdidos me da la sensación de que no le dio ningún miedo a estas alegaciones porque en ningún momento se las creyó es verdad, es verdad entonces, ¿por qué no permite que haya un poco de transparencia en la investigación? transparencia, ¿en qué sentido? porque no hace una investigación como es debido en lugar de hacer solo una pregunta a una persona ¿qué quiere decir con lo de investigar como es debido? investigadores objetivos no que alguien le pregunte al autor del delito si lo ha cometido o no que se lleve a cabo un proceso legal en condiciones o un proceso judicial más correctamente exacto porque no creo que sea apropiado con Sai Baba ¿por qué? porque mi corazón y mi conciencia me dicen que no es posible ¿es que Sai Baba está por encima de la ley? no, no, no está por encima de la ley es que no creo que sea posible que haya hecho una cosa como esa en noviembre de 1999 el doctor Goldstein fue el principal invitado de honor de una ceremonia en la universidad de Sai Baba aún así se las arregló para sacar el tema de Alaya parece ser que la reacción que provocó fue insólita y entonces me enteré por mi amigo James que había grabado en vídeo el día después de que Michael o el mismo día en que Michael había hablado a Baba de nosotros que Baba se puso a pronunciar un discurso en el que alababa a Michael Goldstein como no había alabado nunca a ningún otro devoto el doctor Goldstein hoy el doctor Goldstein el invitado principal no es una persona ordinaria es rico tiene una gran educación y es un gran hombre tiene una gran reputación tiene las tres cualidades sagradas disciplina, sentido del deber y devoción su mujer también está sentada ahí y Michael se fue hacia James y le dijo quiero una copia de ese vídeo es el día más grande de mi vida y recuerdo que pensé se lo está camelando recuerdo que pensé que Baba se lo estaba camelando Goldstein tiene en él todas las cualidades hace el bien es bueno y ve lo bueno este es el camino hacia Dios todos estos años le he visto relacionarse con sus estudiantes muy muy a menudo en circunstancias muy informales durante muchos muchos años y porque soy médico también entiendo el comportamiento humano por eso si Sai Baba hubiera hecho nada de esto con alguno de esos chicos en algún momento alguna vez habría visto algo en los ojos de esos chicos habría visto algo en las expresiones faciales de algunos de esos chicos que denotara miedo aprensión depresión algo desagradable algo inapropiado terror algo que no presagiara nada bueno en mi corazón lo sabría porque soy un profesional consumado ¿lo entiende? los Ram ciertamente no lo entendieron desesperados se pusieron en contacto con Isaac Tigre del High Rock Café Tigre les escuchó con simpatía pero no les sirvió de mucha ayuda su padre habló conmigo y le dije mire siento que esto le haya pasado a su familia y a su hijo cualquiera lo sentiría cualquiera le dije pero no va a cambiar lo que siento por Sai Baba no lo va a cambiar pero ni aunque eso probara que Sai Baba era un pedófilo y un delincuente sexual múltiple ¿me está diciendo que eso no cambiaría el hecho de que es su gurú? rotundamente no rotundamente no mañana podría ir y matar a alguien pero como le digo eso no va a cambiar mi evolución no va a cambiar las buenas cosas que han salido de mi relación con él ¿quiere eso decir que una parte de usted cree que hay algo de verdad en los rumores que circulan? por supuesto que creo que hay algo de verdad en los rumores ¿cree que hay algo de verdad en ellos? claro, probablemente la haya en la ashram el dios se retiraba a descansar mientras se marchaba me preguntaba a qué haría falta para minar la fe de los creyentes las acusaciones parecen no tener efecto alguno y tal vez despedirle demasiado a alguien que abandone a su dios para los seguidores de Sai Baba solo es otra prueba de fe las acusaciones parecen no sécurité es elpelled Gracias por ver el video.